Con el fin de concientizar a los niños del ciclo básico sobre la importancia de la biodiversidad del Maule, sus problemas de conservación y del rol histórico de Abate Juan Ignacio Molina, se realizó el lanzamiento del libro Conociendo la flora y fauna con Abate Molina, creación de Claudio Ramírez, académico de la Universidad de Talca. Es un libro que tiene un cuento, un cuento que no le voy a contar de qué trata, pero es un cuento y tiene también material didáctico con información para ver las especies que describió Abate Molina con sus hábitos, con sus hábitats y también tiene realidad aumentada para ver tridimensionalmente la imagen de los animales, plantas que describió Abate Molina. En el texto se describen las distintas especies existentes en el Maule, asimismo la información permitirá aprender de forma cercana sobre el Abate Juan Ignacio Molina, considerado el primer científico y naturista de Chile. La obra infantil aborda contenidos científicos relacionados con la relevancia de bosques, conocimientos e importancia de la biodiversidad para mantener los sistemas ecológicos estables, retención y protección de los suministros de agua potable, calentamiento global, refugio de especies y sitios de vida de comunidades campesinas. El libro contiene cuatro grupos de especies, hay algunos mamíferos por ejemplo, feninos que están en peligro de extinción que los podemos ver acá en el Maule, algunas aves también que están en peligro de extinción porque sus hábitats son los humedales por ejemplo que se han intervenido por el efecto antropogénico y otros grupos interesantes que son por ejemplo los insectos, la mariposa, el chahual por ejemplo que está asociado a una planta, que también está en peligro de conservación. De esta manera se espera concientizar a los niños sobre la conservación del medio ambiente, además cuenta con la guía ilustrada de especies. La idea es que al salir al entorno reconozcan las especies. Tuvimos la posibilidad de poder integrar al proyecto personas que son espectaculares en el sentido de trabajo de realidad aumentada, tecnológicamente el libro también está hecho a la altura de los niños, lo que ellos usan hoy, porque por ejemplo si hablamos del pájaro carpinterito, ellos pueden poner una aplicación en su celular y entonces este se ve con realidad aumentada. El libro estará disponible en el link flora y fauna abatemolina.cl y se estará entregando en diversos colegios de la región.